QT Esos parecen como algolón que venden el huevo green QT, mejorado y sucio Por poner todo el te pelo, parece como Pucaracha Me parezco a Antonio Rosario Aureli Calderón Niña, ¿me pareces a yo o a mí? ¿Por qué? 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 Oiga, guana, brother Niña, no te pones la plaza en mí que no te vuelves a tapar el cuerpo ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? ¿Por dos, dos veintinueve? Vaya Wall Green Y se llega cuatro veintinueve Sí, pero van a ver la amiga que me vengo de caro, cabrera, lo más grande Sofía, vamos a cantar en inglés A la Wee 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 No hay nadie a mi Wether we die now No hay nadie 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 Por tu vez que no hubiera sido lo de esta canción Se le da aire Y hay otra y otra dice De la brownie Tra la la Y yo soy un choc Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el cantante Yo fui a otra En los años setenta Llega Chica 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 Y ahora te ves la entera MyLory I know my own I know the cheese I know the cheese For those tomorrow No come, me 아이 mal Yaization la semana entera I wanna alegre French fry I know the cheese A French fry este canet Pizza con el Yeah Pizza con el Yeah Ahora el Burger King su hundió Ya 37 y go away Por lo tropical el cuerpo tengo Burger King me lo como entero Yo engordaré Ojalá que llueva Oye, la puta se le pide con esta mierda Una pata, una pasadera, una pasadera Pasadera, una pasadera Con su mascota del metro sube El pozo viento Oye, los aplausos que estamos ahogados Si ustedes ven que me tocó un fuerte hombre Que tiene la piel Mira, ahora representando, representando La cantante, sinceramente, ¿de dónde es? ¿Tú la conoces? Brasilera, cubana Yo vine tarde para variar y no sé el nombre de la cantante China, China, China China La cantante, con cara china A todos, a todos, a todos A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad ¡A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad! ¡A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad! Lanzando, es un pro, una sola canción Es decir, cortesía de ¿Qué compañía es la tuya, baby? ¿Ah? ¿Qué compañía de... ¿Qué compañía de... Polo Visa, Polo Visa? ¿El nombre de la cantante? ¡No, no! Espérate, la compañía Universal Music, China ¡Muente abrazo para la China que te oiga! Ay, Dios mío Ya tuve a ver la música, la China China está pa'lante, está pa'lante Está pa'lante Ya la gente se brinca Mirá los pagos de abajo como un panство ¡C Enterprise! Cortesía de Liberty Music, la China La Nation ¡Muente abrazo para la China que te oiga! F autant que la challenged ¡No, no! F autant que laồi F autant que la porque tienen todos unos tambores ¡Muente abrazo! Buen día F autant para la China que te oiga ¡Huuu! y si, mira cuatro canciones, era fabulosa mira, no, si me saques el ojo, mi amor, mi amor es una cita, a mi, tiene parecido a Borrachina, porque es es pura coincidencia, mire para acá, mire para acá el antes, el después ella no es un trapetis, ella sigue ella es tan perra con un trapetis, pero no, 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 no bueno, te decido, pero son bella, la me estaba digo si, si, si oye, oye, el gato que no es un trapetis bueno, no, niñas, niñas, después si quieren te quedas vosotras hablando con perecitas, porque no la gente tiene atrás niña, habla y habla, niña, habla y habla niña, habla yña, niña, 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 niña me interesa de eso, su madre, maticón, que feo está habla, habla con ella, a ver que vaya atrás aquí es la comedia, y un fuerte abrazo para la reina de la comedia antes que me ahogue, Manny Gaby Manny Gaby Manny Gaby, que se va de guerra Szóounding Manny Gaby, que se va de guerra la trena de la concha el Spirit de la Comedia D 화�ana en el momento iche Sophia Dihamí WIT ¡Gracias!